Perdón y gracias. Mensaje de Año Nuevo. Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde, recluido en el Cerezo Número 11 del Monsillo, Sonora. Expediente 5557. Por medio de este conducto, quiero desearle a toda la nación mexicana un maravilloso y próspero Año Nuevo 2016. Además, aprovecho este mensaje para pedirle perdón al gobierno mexicano y a sus instituciones oficiales y no oficiales, y a su estructura esparcida por el territorio nacional, por haberles faltado respeto con mis palabras o acciones, por haberlos ofendido con mis omisiones y desobediencia civil, por haber abusado de mi pensamiento liberal, y por haber alterado el orden político y social de mi estado, que es Michoacán, y de mi patria, que es México. Porque he tomado la firme determinación de estar en paz con Dios, con mis gobernantes, con todos mis hermanos, los autodefensas de la nación, con mi pueblo y con mi familia, o con lo que me quede de ella. Perdonen, pues, las sin razones de mi razón, señores del Poder Ejecutivo Federal. Perdonen, pues, mi desobediencia civil, señores del Poder Judicial de la Federación. Perdonen por mi interpretación de la Constitución y sus leyes, pues no sé leer ni escribir, solo sé deletrear. Perdonen, señores del Poder Legislativo, a todos ustedes, les ruego humildemente y desde el fondo de mi corazón, me perdonen por todo el daño que les haya causado, o por el motivo o los motivos que hayan sido. Les pido perdón a mis hijos por haberlos abandonado a la deriva, tratando de resolver un problema que solo le compete hacerlo a los órganos del gobierno, estructurados y armados para ello. Amé y fui amado, digo el poeta, por los pueblos en lo general y por algunas personitas en lo particular. Viví intensamente cada día como si fuera el último de mi existir, tanto que el cariño de los pueblos embaneció mi orgullo y pequé de ególatra contra Dios. Por eso le pido perdón. También a mi venerable padre le pido perdón por haberlo dejado solo a sus 83 años. Perdón, padre mío, por haberlo hecho en el último tramo de tu existencia, para irme a luchar, para que ya no dejaran vivir en santa paz y con dignidad. Perdón, padre mío, por haberte desobedecido cuando fueron a pedirnos ayuda para levantar al pueblo en armas. Y diste sus buenas razones. Ya perdí a la esposa, ya perdí el ganado. No quiero perder a ninguno de mis hijos. Perdón por haberte desobedecido y de ahora estar solo. También les pido perdón a mis hermanos por poner en riesgo sus vidas y su seguridad con mi decisión. Y que Dios los llene de bendiciones, paz y tranquilidad, donde quiera que se encuentren. A todos los hermanos autodefensas y sus familias, les deseo paz y tranquilidad y bienestar ahora y siempre. Y les pido perdón por haberlos involucrado en un sentimiento onírico para alcanzar la justicia y la seguridad que nuestros pueblos necesitan para la paz, la autosuficiencia y la prosperidad. También les pido perdón a todos los líderes sociales de la República Mexicana que en su momento dieron un paso al frente para constituir oficialmente el Frente Nacional de Autodefensas para la justicia, la paz, la prosperidad y la dignidad en México. Pero sin armas, como dijera mi amigo Javier Sicilia. Lo mismo al padre Solalinde, al obispo Vera, al general Gallardo, a la señora Isabel Miranda, al señor Manuel Luna y su yaquis de Sonora, a mi amigo el Bronco, a los senadores Rufo y Correa y otros, y a los diputados y a todos los grandes autodefensas que están constituidos a lo largo de la República Mexicana. Con la anteriormente expuesta, señores del gobierno, asumo la responsabilidad histórica de nuestra lucha social y les pido, les ruego humildemente, que liberen a todos los autodefensas presos, que ninguno de ellos tiene la culpa de lo que se les acusa, ya que todo se debió a nuestra interpretación de la Constitución y sus leyes, pues no sabemos leer ni escribir, solo siladear. Así que asumiendo la responsabilidad de los daños morales, políticos y sociales que nuestro movimiento ocasiona, les reitero mis súplicas de clemencia a los señores de la ley y la justicia, por la pronta libertad de todos mis hermanos autodefensas de Michoacán, Guerrero y demás estados que hayan sido detenidos por creer en nosotros y en nuestro movimiento social, ya que todos ellos, aunque la mayoría son jóvenes, son padres de familia, son pobres y humildes trabajadores de limón, del mango, del aguacate, de la pesca, desde el campo en general. Sus familias los necesitan, son el único sostén que sus hijos tienen. Por favor, señores de la ley y la justicia, como un acto de buena fe y de amor por la patria y sus instituciones, otorguen la libertad a todos. La nación se los agradecerá. Quiero aprovechar este mensaje para enviar mi salud de paz y prosperidad y para dar las gracias a todos los mexicanos de noble corazón y buena voluntad que siempre han estado pendientes de las necesidades de mi familia y los han ayudado en su momento económicamente para sus gastos personales y de los abogados que con nobles intenciones ofrecen su ayuda para tratar de ganar mi caso. A todos ellos, muchas gracias. También quiero expresar mi más humilde gratitud a todas aquellas familias de México y del mundo que oran y rezan todos los días por la libertad de los autodefensas. Por último, quiero dar las gracias a toda la fraternidad mazónica por no haberme dejado solo en mi situación y que el gran arquitecto del universo llene sus hogares de la abundancia de bienes para satisfacer las necesidades de toda su familia y para que ayuden un poco a los hermanos caídos en desgracia o que menos tienen. Y el poeta terminó diciendo Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Manuel Mireles Vida, nada me debes. Vida. Vida, nada me debes. Vida, nada me debes. ¡Gracias!